El próximo viernes 28 de febrero, día de Andalucía, el Ayuntamiento de Marchena se reunirá en sesión solemne de pleno a las 12 del mediodía para reconocer la labor de distintos colectivos y marcheneros en los ámbitos de educación, asociacionismo, investigación, actividad económica y relaciones exteriores. La sesión, que comenzará a las 12 del mediodía, premiará la labor de sensibilización medioambiental que desde hace más de dos décadas se inició de manera conjunta en los colegios de infantil y primaria Padre Marchena y Juan XXIII. En la categoría de asociacionismo, el pleno premi reconoce la trayectoria de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma y del taller verde de Marchena, ambos con una trayectoria que alcanza este año su 25 aniversario. En la categoría de investigación, la Comisión de Cultura destaca la trayectoria del astrofísico marchenero Martín Antonio Guerrero Roncel y del biólogo Joaquín Márquez Rodríguez. Los ediles también premiarán la labor emprendedora y empresarial de Álvarez Camacho, Sociedad Limitada y del arquitecto técnico y constructor José Bellido Aguilera. Francisco Casero Rodríguez, quien durante años fuera presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, actualmente Ecovalia, recibirá el premio en su trayectoria profesional y como embajador de nuestra ciudad fuera de ella. La Comisión de Cultura también ha decidido premiar a los voluntarios que han colaborado en el proyecto de radiodifusión en nuestra localidad, una actividad que cumplió recientemente 30 años en el caso de radio, 25 en el caso de televisión y que ha mantenido implicados en este proyecto a centenares de voluntarios durante este tiempo. La sesión la podrán seguir en directo a través de Radio y Televisión Marchena y en diferido a través de Televisión Marchena a partir de las 8 de la tarde, el mismo día 28 de febrero. Gracias.